Está a punto de finalizar la cosecha 2016-2017 y Copeagri RL ya contabiliza 126 mil fanegas recolectadas. Eso significa más de la mitad de la producción que tiene Pérez Celedón, que para este año se esperan unas 225 mil fanegas. Hemos tenido una cosecha, diríamos que buena, también un residuo de café bueno. Estamos, vamos a, hoy 126 mil fanegas de café, tenemos cerca de un 57% de participación del cantón, el cantón de Pérez Celedón con una producción cercana a las 220 mil fanegas de café. Estamos próximos a terminar, estamos recogiendo ya los últimos, los últimos granos. En la cooperativa están conscientes de que este año la cantidad de fanegas cosechadas será menor. Vamos a recibir menos que el año pasado, que recibimos 139 mil fanegas de café, pero bueno, el cantón tiene una disminución importante en la producción este año y tal vez este, es bueno decir que estaba ocurriendo un proceso de renovación de cafetales con nuevas variedades, con variedades resistentes a la arroya, a la arroya del café, fundamentalmente la variedad Huatá. Debido a factores que afectan a la producción, como la arroya, es que trabajan con parcelas demostrativas en la finca en la ceniza, para tener variedades resistentes. En la finca en la ceniza estamos probando o estamos más bien desarrollando parcelas con nuevas variedades, la variedad Catígua, la variedad Paraíso, Tupí, RN, es decir, estamos con nuevas variedades, nuevos materiales, probándolos en la ceniza, variedades de una buena tasa, de alta productividad, resistentes a enfermedades, y en especial queremos que sean resistentes a la arroya, así que bueno, estamos desarrollando, implementando un plan para que ojalá en los próximos años tengamos una verdadera reactivación de nuevo de la actividad cafetalera de nuestro cantón. En Copeagri RL ya están recibiendo las últimas fanegas de la actual cosecha.